Este 26 de mayo en el marco del natalicio número 95 del siempre recordado Rafael Escalona será develado el mausoleo que han construido sus hijos en su honor en el cementerio Jardines Exeome en Vallupar, lugar que ahora será su última morada debajo de un palo de mango como él siempre quiso descansar. El acto al que asistirán autoridades locales, artistas, amigos y comunidad en general se llevará a cabo a las 9 de la mañana de este jueves 26 de mayo en el cementerio Jardines Exeomo. Será un acto cargado de emotividad y sentimientos cuyo objetivo es perpetuar su legado y cultivar en el corazón de las nuevas generaciones el amor por ese vallenato creado por Rafa Escalona, donde las historias del viejo valle no se contaban sino que se cantaban. El pasado 13 de mayo cuando se cumplieron 13 años de la muerte del poeta de Patillal, sus hijos trasladaron los restos de Escalona desde el panteón familiar en el cementerio central de Vallupar hasta su última morada en Jardines Exeomo, donde ahora descansa de sus entrañables amigos Jaime Molina, Colacho Mendoza, Diomedes Díaz y otros grandes del vallenato. Escalona murió a los 82 años en Bogotá hace 13 años y desde entonces la fundación Rafael Calisto Escalona Martínez se ha dedicado a enaltecer su legado y el arte de sus cantos. Fue uno de los creadores del vallenato tradicional. En el registro sonoro quedaron temas como La Casa en el Aire, El Testamento, Elegía a Jaime Molina, La Custodia de Vadillo, La Vieja Sara, entre otros. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. ¡Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero! Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.